Raquel Buenrostro y el gobierno mexicano no ceden ante amenazas de los Estados Unidos y es que el día de hoy se acaba de anunciar que México interpondrá aranceles a más de 500 productos luego de que Estados Unidos respondió con fuego hace un par de meses donde aseguraban México estaba haciendo una especie de triquiñuelas junto con China para finalmente poder pasar bolas de acero y producto que viene desde el viejo bueno desde el continente asiático haciéndolo pasar por mexicano pues bueno ahora para contrarrestar este ataque acaba de avisar Raquel Buenrostro que se va a imponer este arancel a más de 530 productos para poder vamos a decirlo así nivelar la balanza en el tema de exportaciones e importaciones y que la economía mexicana no se vea lacerada o golpeada tras esta decisión del gobierno de Estados Unidos de esto y más nos va a platicar David Solano David como estas? Buen día Muchas gracias Publio y sean todos bienvenidos a un video más pues el día de hoy pues en este video vamos a abordar un tema que ha sido de suma importancia esto en el ámbito económico y comercial sobre todo pues estamos hablando en este caso de los aranceles que ha impuesto recientemente México a más de 500 productos y pues estas medidas que son obviamente defendidas por la Secretaría de Economía tienen como objetivo principal pues proteger a los productores nacionales en contra de la competencia desleal en la de pues de producción y todo eso y pues vamos a profundizar un poquito más a detalle pues en los datos de esta decisión y pues también vamos a analizar el impacto en el panorama económico del país que sin duda es un tema pues muy importante y pues muy interesante también a tratar y es que pues la Secretaría de Economía representada por Raquel Buenrostro pues ha señalado que pues estos aranceles se han implementado pues para combatir la competencia desleal que enfrentan los productores nacionales pues se ha observado que diversos productos llegan al país con precios muy bajos lo cual está desplazando el consumo de los productores locales y también está afectando negativamente a la economía nacional sobre todo pues los aranceles afectan a una amplia gama de sectores como lo puede estar incluido el sector del acero, el aluminio, los textiles, la confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel e inclusive cartón también lo pueden ser productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, material de transporte incluso instrumentos musicales e incluso muebles y esto nos refleja obviamente un problema pues de gran manitud en este caso de la competencia desleal que enfrenta México en diversos ámbitos y es que estos aranceles van a estar vigente durante dos años según esto pues lo establecido en el diario oficial de la federación pues esta medida vaya que temporal busca brindar un periodo de protección a los productores nacionales para que puedan competir en condiciones más justas en el mercado pues otro tema importante pues puede ser la relocalización de las empresas o el famosísimo nearshoring y también la necesidad de proteger a sectores pues productivos considerados estratégicos para el país son algunas de las razones de las cuales han motivado la implementación de estos aranceles y obviamente yo creo que si es fundamental pues evitar distorsiones económicas que puedan afectar el desarrollo económico y la atracción de nuevas inversiones extranjeras al país y es que las medidas han generado pues vaya que reacciones mixtas por parte de los diversos sectores pues mientras algunos están aplaudiendo esta decisión como pues una forma de proteger la industria nacional y combatir las prácticas desleales pues está el otro lado que expresan pues una preocupación por el impacto que podría tener en el comercio internacional y en la relación inclusive con otros países yo creo que pues vaya que si es importante continuar evaluando y también ajustando estas medidas en función de su impacto en la economía y en el mercado pues yo creo que también México debería buscar un equilibrio entre proteger a sus productores nacionales y mantener sus relaciones comerciales saludables con otros países sobre todo pues la transparencia y el diálogo abierto será clave en este proceso y pues también ya para ir concluyendo este vídeo pues si los aranceles impuestos por en este caso por México a pues 544 productos este ya es el número exacto de productos a los cuales se les impusieron más aranceles o nuevos aranceles pues son una medida vaya que destinada pues a proteger más que nada la industria nacional y competir la... y combatir perdonen ustedes la competencia desleal pues si bien son... estas medidas pueden generar mucha controversia pues sí es importante que se reconozca la necesidad de salvaguardar los intereses económicos del país y también promover un comercio justo y equitativo pero bueno si les gustó el vídeo no olviden dejar su like no olviden suscribirse mi nombre es David Ramírez nos estamos viendo como siempre en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo y ahora